La verdad que Punta Llana ha empezado este 2019 con un tropiezo. Les hablamos de un incendio que se desató la semana pasada en la zona recreativa de Martín Luis. Al parecer un grupo de personas estaban haciendo uso de estas instalaciones. Las informaciones que circulaban por la red social de WhatsApp hablaban de un acto vandálico en que el Ayuntamiento de Punta Llana ha desmentido los hechos. De hecho, estas mismas personas atentaron a la policía local al comenzar a propagarse las llamas. El propio Ayuntamiento ha agradecido la rápida actuación de la policía la Guardia Civil y los bomberos de La Palma, evitando así lamentar daños personales.